¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Yo soy Javeliyu, bienvenidos al episodio 31 de 7 Days to Die, Starvation Mod, Modo Insane. Aquí sigo directamente, ya sabéis, os lo dije en el episodio de ayer, directamente grabando el episodio de hoy. Hemos visitado a este trader, no tiene el Tool and Die Set, que por las dudas hemos venido a visitarlo, que hoy 34 es cuando han... No, iba a salir por la puerta teniendo todo aquello abierto, madre mía, que han respawneado el loot. Así que vamos a visitar al resto de traders rápidamente, para ver si alguno me vende el Tool and Die Set. Y bueno, mañana es día 35, si no me equivoco es día de horda, así que hay que prepararse. Todavía no tengo la defensa hecha, he hecho la habitación para el moonshine, está todo ahí mal colocado, ya sabéis, muy feo. Creo que si sigo esta carretera de aquí, llego al trader, ¿no? Sí. Así que tengo mucho trabajo en la base, avanzo muy, muy lentamente, es la verdad. Se me consume el tiempo rapidísimo y al final no avanzo nada. A ver si consigo ser, cuidado, un poquito más eficiente en el tiempo. Pero bueno, ahora mismo lo que quisiera es conseguir el Tool and Die Set, aparte de ver que tienen los traders. Vámonos para allá. Último de mis traders, chicos, última esperanza. Último de mis traders, por ahora no, no tengo más localizados. He visitado a los otros dos, a uno le he comprado, bueno, he hecho al mismo la motosierra. Y también un cuchillo de buen nivel, que no puedo juntar con este porque está por encima de mi nivel de fabricación. Bueno, última, última oportunidad. Estas dos las tengo, ¿verdad? Ya por curiosidad. De encontrar el Tool and Die Set, ¿eh? Ya empiezo a perder la esperanza porque... ¿Decoration la tengo? No, sí. Y el de la motosierra la tengo también, vale. Por si acaso, tiene la duda, no sé si sabía si la tenía. Vale, el resto de recetas también las tengo. Tiene bastantes recetas, pero ninguna... Interesante. A ver qué más tienes por aquí, tío. Tiene el Tool and Die Set. ¿Qué tienes? Hay algo de buen nivel. A los guantes de cuero puercos. Hombre, y un Spike Club de 591, no está mal, no está mal. Pero bueno, ¿qué más tienes por aquí? Vamos a ver, por favor, dame lo que necesito. Dame lo que necesito. No lo tiene, no. Una Heavy Bandit Mask de bastante buen nivel. Pues nada. Último trader que me queda por visitar. No tiene lo que necesito, el Tool and Die Set. Así que hasta el próximo respawn, el día 37, ya después de la horda. Así que ahora, bueno, me vuelvo a la base. Porque tengo simplemente... Sí, exacto, exacto. Yo no me queda ningún otro trader por visitar. Este, el trader número 2, es el que estoy ahora, ya lo he visitado. El trader número 3. El de la nieve es el que vengo, al que le he comprado el cuchillo y la motosierra. Este es el primero, el trader número 4, correcto. Y este es el segundo, no tenía nada. Y el trader número 1 es el primero que descubrimos, que está ahí en el desierto. Que tampoco tiene nada. Así que nada, vuelvo... ¿Eso que es horda? O sí, ¿no? O sea, un algo ahí extraño, ¿no? Vale, pues una horda de la que me libro. Estupendo. Vuelvo a la base y nos ponemos a construir. Ahora os cuento cuál va a ser la prioridad. Va a estar relacionado con la defensa. Pero, pero también con la entrada y la salida de la base. En el episodio anterior tuve una muerte bastante evitable. Y todo fue precisamente porque no tengo la defensa todavía adaptada. He dejado la que viene por defecto con el búnker. Y ya veis que sus problemas pueden tener, ¿no? En ese caso en concreto de manadas, de manadas de zombies, pues me la lían pardísimo. Así que tengo que hacer una salida. Tengo pensado ya una posibilidad de solucionar. Lo tengo que ver en situ. Pero en principio puede quedar bastante bien. En una salida para entrar y salir con la moto. Es lo suyo, ¿no? Pero yo me he pasado, pero aquí no es. Qué mal se ve, madre mía. Está esto, una niebla aquí rosa. Antes de pasarnos, bueno, de ir a la base, voy a hacer un pequeño desvío. Aquí está, una cartera que hay por aquí. Porque ahí delante, como veis, ya lo he marcado ahí un tesoro. Y ya que tengo el taladro, eso, bueno, facilita bastante el tema de encontrar tesoros. Aparte, esta cartera es camino nuevo, es camino desconocido. Que no tengo intención tampoco de dedicarle mucho tiempo hoy a abrir nuevos caminos. Porque me tengo que preparar para la horda. O sea, no deberían venir bosses, pero Isis sí. El Isis sí me tiene a mí intrigado. Así que podría haber estado en el agua o... Pues podría ser, ¿eh? Maldita sea este idioma con las minas. A ver dónde está el... Está en el agua, ¿en serio? Eso es un poquillo una putadilla, ¿no? Ostras, pues... Pues sí, está en el agua. O no. O a lo mejor eso quiere decir que no hay que desenterrarlo, ¿verdad? ¿Puede ser? Podría bien ser, ¿eh? Que no haya que desenterrarlo. A ver si puedo consigo correr sobre el agua. Me dio que... A ver... No está mucho más lejos, ¿eh? Venga. Corre, pelocho. Aquí. Baja. Y ahí está. Perfecto. Bien, pues mira. Un tesoro que no hay que desenterrar. Estupendo. A ver si es uno de los que tengo repetido. Así puedo descubrir otros en el mapa. Y... Bueno. Cositas para vender. Dinero. El Mauser 98. Lo que llamo el mosquete. Que también está bien. Bueno. Pues nada. Tampoco nada interesante. Porque si me hubiese salido un Tulandai Zed... Pues imaginaos. Una maravilla, ¿no? Venga, vámonos de aquí. De vuelta en el hogar. Voy a soltar por aquí un par de cositas. Y os explico la idea que tengo para solucionar el problema que tuve en el episodio anterior. El tema de la muerte, ¿no? No lo he soltado, ¿verdad? No. Y no morir así de forma tan sencilla. Fijaros la cantidad de arena que tengo. Está bastante bien. Porque me quedaba sin arena para poder seguir haciendo hormigón. Así que vamos a coger por aquí todos los recursos para hacer hormigón. Y ya lo dejamos en cola de crafteo. Luego si me da tiempo y me juego. Luego, 4.300. Si me da tiempo y me puedo hacer... Ups, no voy a poder hacer 9.999, ¿no? Ups, sí. Pues vamos a hacer 999 por aquí. Serán 1.000. 2.000. Y hemos dicho que eran... 250 más, creo, más o menos. Para hacer la mitad, quiero decir, ¿eh? Más o menos, sí. Más o menos. Vale, ya tengo un montón de hormigón ahí que lo vamos a usar, ¿eh? No, no. Pero sin duda tengo un montón de hormigón que usar para el tema construcción. Pero esto lo voy a dejar aquí de momento. Perfecto. Y la motosierro también. Eso es. Bueno, pues os voy a comentar cuál es la idea que tengo pensada, ¿vale? Aquí en... Voy a reaprovechar la bajada original, que es esta de aquí. Uy, todavía no respondía de esto. La bajada original. Y lo que voy a hacer es minar en aquella dirección hacia allá. Más o menos en dirección oeste. Aquí he marcado más o menos dónde quedaría la salida a esta misma altura. Intentaré que sea un poquito antes. Haré un poco de subida, ¿vale? Ojalá fuese directo hacia el huerto. Lo que pasa es que entonces queda de lado. Queda de lado. Tampoco estaría mal lo de hacerlo directo hacia el huerto, ¿eh? Pero para el huerto tengo pensado también en hacer otro sistema. Quiero que esta escalera siga bajando hacia abajo y hacer un túnel hacia el huerto a nivel de bajo tierra. Colocarme a la altura... Bueno, minar hasta la altura a la que está el huerto, que será menos 30, menos 30 y pico o así. Y hacer un túnel hasta el huerto directamente para entrar y salir de allí sin tener que ir a la calle y demás. Y aparte también para tener los motores del huerto. El motor del huerto tenerlo aquí en la base y luego llevarlo hacia allá a la comunicación, el cable. Seguramente con interruptores esta vez sí porque no consumen electricidad. Porque tendré que hacer un camino bastante largo. Y así saber siempre, en todo momento, si el motor del huerto, por ejemplo, si estuviese aquí, saber si tiene combustible o no, ¿vale? Pero bueno, eso poquito a poco. De momento... Ahora lo cojo que está haciendo ruido que no veas. Voy a hacer la salida todo recto hacia allá. Voy a dejar también el bloque este de la escalera. Lo voy a dejar en medio. De momento, ¿vale? Luego ya veremos cómo lo adapto. Bueno, supongo que así os molesta menos, ¿no? El nivel de ruido, espero que sí. Por aquí sigo, por aquí sigo. Ya he hecho la subida por ahí. Ahora estoy haciendo el tercer bloque de ancho. Va a ser de tres bloques de ancho. Aquí veis el túnel. Ese es, como ya sabéis, dónde está la escalera. Como os he dicho que lo iba a mantener. Y por aquí estoy haciendo la subida, más o menos. La subida sí que tendré que luego mirármelo bien, aplanarlo. Pero voy a dejar el hueco, al menos el hueco suficiente, para colocar los bloques. Haré lo mismo que he hecho con la sala del moonshine. Seguramente la parte más exterior, ¿no? Sí que la haré dormigón. Por si alguno se ataca y se pone a golpear, pues al menos tener algo de durabilidad y que no me entren. Como si esto fuese mante. Aquí es una alegría, ¿eh? Cuando llegamos a la tierra. El hacer el boquete, porque esto se hace rapidísimo. Vale, pues eso. Mencionaros que, claro, he estado... Me he dado cuenta, de hecho... Uy, esta piedra. Me he dado cuenta de que el tema del moonshine, ¿no? Que yo decía que por qué no lo podía colocar. Ya me lo habéis dicho en los comentarios, seguro. Pero como ya sabéis que estoy grabando de seguido, pues no os puedo leer. Claro, evidentemente tengo que hacerle tuberías de gas para poder conectar eso donde yo quiera. Y ponerlo donde yo quiera. Así que no os preocupéis que eso también lo haremos hoy. Creo que me falta algún bloque por ahí, sí. Para dejar esto con el tamaño mínimo. Me falta algún bloque por aquí. Haremos las tuberías de gas para colocar el moonshine, pues... Donde debería ir, en la pared del fondo. Y no hay esa forma tan extraña. Pero antes, para eso, me tengo que hacer un bloque de reclamar territorio. Para poder moverlo. Porque por lo que sea me parece que no llega la influencia del que tengo a esa distancia, ¿no? Venga, voy a terminar por aquí lo poquito que me queda. Ahora vendremos con los bloques de madera para ir colocando... Pues todo lo que viene siendo el suelo, el techo... Las paredes. Lo que pasa es que me falta, creo... Si no me equivoco, ampliar uno más de ancho, ¿no? Para colocar la pared. Porque yo imagino que este bloque de piedra no se puede pintar. ¿O sí? No lo sé. Ahora lo probaré, más que nada, por la duda también, ¿no? Por saberlo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos a una Screamer, ¿eh? Por cierto, que la he matado hasta aquí su cadáver. ¿Vuelvo a subir de nivel? Creo que ya tres niveles he subido desde que estoy mirando. Podría ser 99 puntos para gastar, ¿eh? No está mal. Tengo que también solventar el tema de las Screamer. Creo que lo que quiero hacer es... Bueno, no es que crea que quiero hacer eso. Sino que sé que es lo que quiero hacer. Lo que no sé todavía cómo llevarlo a cabo. Es colocar alguna torreta también en la parte de arriba. Básicamente para prevenir que las Screamer me la líen mucho. Si no estoy en la base o algo, me la pueden liar bastante, ¿eh? Así que quiero prevenir eso. Y colocaré seguramente torretas arriba, ¿vale? Para que directamente en cuanto spawnen las Screamer... ¡Frum! En toda la cabeza y que se mueran. Vale, vamos a reparar esto. Ahora me he usado dos. Lo he reparado un poco tarde. Suelo repararlo cuando tienen la mitad de vida o un poco antes. Para que no me consuma dos Reaper Kits, sino solo uno. Segunda Screamer, ¿veis? Es necesario, es necesario. Vale, pues también voy a mirarme lo de los gas. Gas, gas, gas. Aquí está. Gunlight Pipe. Exacto. Tengo que hacerme, si no me equivoco... Creo que una de estas es cierro y duct tape, por cierto. Necesito hacerme más duct tape. Tengo dos nada más. ¿Ha vuelto a entrar o qué? Sí, míralo, tío. No le pegues a mi trampa de... No, si al final la romperé yo. Luego tengo que repararla. Y me quedo sin materiales, asqueroso. Tengo que retirar de ahí. Ah, no, las coloqué ya a la distancia correcta. No, aquí no llegarían, ¿no? No, aquí no llegan. Es verdad, eso lo hicimos ya. Bueno, voy a hacer las tuberías para mover el Munchen a su sitio. Vamos a hacer unos cuantos frames más. Bueno, algunos tengo, ¿eh? Para el tema de la entrada nueva. Tengo que cerrar la puerta, que está abierta aún, ¿eh? Me llevo la pintura para ver cómo funciona eso. Igualmente, en cuanto a pintura en sí no me va a llegar, pero al menos para probar. Y voy a hacerme, pues, un poquito de duct tape para las tuberías, que no tengo mucho. A ver, este de aquí es el más pequeño, ¿sí? Otra aquí, además. Si es que no damos abasto, pero es normal. Tengo aquí tantas fraguas y aparte también la fragua grande, que de hecho, exacto. Tiene que fundir un poquito más de metal para poder hacer más hierro, más acero, que decir. 104 por aquí. No está mal. Mientras se va haciendo el duct tape, os voy enseñando. Ya tengo 346. ¡Genial! Y por aquí he fundido nada más que hierro. De momento estoy esperando. No lo estoy sacando todavía a la espera de a ver qué necesito. Y por aquí un montón de cemento más. Pues toma 200 más de cemento. Una maravilla, ¿eh? Aquí ya se ha quedado sin piedra, ¿no? Ya lo he sacado todo. Solo tiene clay. Perfecto. Perfecto. Y por aquí no tampoco tiene piedra. Pues nada. Sigue sacando cemento. Aquí tenemos un montón de hormigón y lo que hay en cola de crafteo. Y ahora sí, vamos a hacer los gas pipe. El hierro forjado me falta. Por aquí. Creo que voy a hacer una de las rectas. E imagino que una de las cornes, ¿no? De las esquinas para colocarla. O sea, es que yo creo que solo con una esquinera ya me vale, ¿no? Pero, ¿por qué no me deja hacerlo? Ah, porque necesito la recta. Eh, eh, eh. Qué curioso. Vale, vale, vale. Nada. Vamos a esperar a que se haga. Mientras se va haciendo el bloque de reclamar territorio para poder mover el moonshine a otro sitio. Esto sigue sin respawnear. Eh, porque está a punto de respawnear. Por eso lo miro, eh. Voy a comprobar a ver si puedo pintar esto. Por ejemplo, si yo le cojo el material y no me deja cemento. Así que de momento, vamos. El material parece muy parecido a este, ¿no? Lo puedo pintar. No sé si me ha gastado la pintura. Porque no me ha pintado una mielda, ¿no? Vamos a coger uno más evidente. Por ejemplo, si le pongo el de Diana. ¿Puedo pintar aquí una Diana? Por favor. No, no funciona, ¿no? Tiene que ser frame, ¿vale? Pero, no, tampoco me gasta la pintura por lo visto. No, no, no. Vale, perfecto. Pues nada, pues tendré que poner frame sí o sí. Así que todo esto del lateral de aquí. Y este de aquí también tengo que quitarlos. Pero primero quiero hacer la parte de la entrada. Allí donde voy a entrar y salir. Porque, claro, está abierto aquello. Cualquiera se me mete por allí. Y la liamos parda. Cuidado aquí que no sé quién me va a caer. Pues vamos a coger... Necesito hacerme también frames. Lo que pasa es que como voy a estar allí en la entrada. Voy a cogerme el hormigón directamente. Eso, ¿eh? Porque allí sí quería colocar el hormigón. Y tengo diferentes posibilidades de puerta, ¿vale? Vamos a comprobarla por aquí. Porque tengo, por ejemplo, me gustaría la de garaje. Pero no la que conocemos ya normalmente, esta. Sino la tengo, por ejemplo, esta de aquí. La horizontal shutter dock que se abre y se desliza. Problema o duda que tengo. Aparte de que no tengo el shift, el sheave, sheave, shift. La rueda esta lo puedo craftear igualmente. No se puede craftear. Por lo visto hay que lootearlo, ¿no? El shift ese. Así que ya... Uy, de entrada ya esa duda resuelta. Porque esa no la puedo hacer, por lo visto. Necesito los sheave estos. Que sí que me suenan cuando jugué en el alfa 15 de obtenerlos. No me acuerdo de dónde. Así que cualquier cosita. Si sabéis cómo se hace, pues me lo decís, por favor. Así que imagino que de entrada tampoco podemos hacer esta. Es verdad. También necesita el sheave este. 13 minutos para bloque de recalmar territorio. Ok. Pues una movida, ¿eh? Una movida. Voy a ver si lo puedo hacer desde otro tipo de... De esto de ítem del mod. Que a lo mejor no lo desconozco. No lo vi. Voy a colocar el forehead este. Aquí mismo. De momento. Para probar. Eso es. Y este por aquí. Que de este seguramente no es. Pero este de aquí... No. De aquí no es. Y de aquí tampoco, ¿verdad? Vale. Era por la duda. Vamos a mirar en el mil y demás. Aunque claro. Al escribirlo. Si no me aparece. Pues ya la duda. Ahí está, ¿no? Por aquí no tengo las trampas. Puedo hacerme los bates estos, ¿verdad? Que lo podríamos probar. Esto ya me lo llevo. Aquí no está. Y en este... A ver. La vamos a encender. Que imagino que tampoco, ¿verdad? Nope. Vale. Pues no. Me imagino que los sheave estos los tendré que lootear, ¿no? No aparecen, no. No aparecen. Pues nada. Una lástima, una lástima. Empty por aquí. Y ya tengo siete llenos, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. Es incesante lo de las screamers. Dejadme un segundito que aunque sea de forma provisional vamos a colocar alguna de las torretas. ¿De cuál tengo más munición? Bueno, supongo que la de escopeta mismo, ¿no? Podemos colocar ahí un stack de slacks. Vamos a coger una de las dos torretas. La voy a poner aquí abajo para cuando vuelvan a aparecer estos majaretas. Pues al menos que me dejen tranquilo. No sé dónde colocarlo. Puede ser que la coloque ahí. Lo que pasa es que estoy viendo... No, ahí no se me va a caer, ¿no? Porque tengo el cofre debajo. Eso es. Vamos a llevarle la electricidad. Por aquí. Eso es. Tengo que coger creo que más gasolina para aquel motor. Porque bueno, aunque no lo he usado mucho, no sé cómo estará. Ya escucháis ahí otra screamer. Dichosa. Está... Ah, no. Está entero. Está entero. Perfecto. Lo que no sé es si tengo suficiente energía para esta. Son 15 vatios. Vamos a ver. Vamos a encenderlo. Y sí, tienes de sobra. Ya ves. Con un motor de los cutres tienes de sobra. Vale. Pues vamos a entrar aquí. Aquí. Vamos a colocarle la munición. Creo que estás bien. Sí. Está más o menos apuntando bien. Supongo que a esta distancia dará... Yo supongo que sí. Que a esta distancia les dará zombies y extraños. Como no hay realmente, me da igual. Pero bueno, vamos a dejar solo zombies. Cuidado ahora al pasar por aquí. Porque si no, la torreta me va a dar. En caso de que detecte a alguien. Así que nada. Habrá que probarlo. Si cae alguno más. Esperemos que me deje tranquilo. Venga, esquíme por ahí. Vale. Pues voy a... Tengo ya por aquí... Me he hecho... Uno de cada de estos. Del... Wet... Concrete Wedge. Y el... Wet tip. Más que nada para hacer la rampa menos inclinada. Vale. Entonces... Lo tengo que poner a partir de aquí, por ejemplo. Puedo colocar el suelo. Irá justamente a esta altura. Vale. Dejadme que me haga... Los... Bueno, que coja los frames. De hecho. Porque aquí en el suelo, aquí dentro. Sí que voy a colocarlos de madera. Aunque sea pintado a... Pintado a concreto. A hormigón. O a cemento en este caso. Pero la parte de fuera sí que va a ser de hormigón. Ya sabéis. Y igual con el tiempo pues ha estado a cero. Para que me dejen tranquilos. Y no me la líen. Entonces por aquí... Vamos a colocar este por aquí. A nivel del suelo. Supongo que estaría bien. Vamos a probar en los dos. Y la rampa pues podría empezar por aquí, ¿verdad? Básicamente. Y así ahora ya sabré yo... Cuántos tengo que ir... Colocando. O suelos... O bloques del suelo que tengo que romper para poder poner la rampa, ¿no? Vamos a hacer de momento unos 20 de cada tipo. Y me pongo a colocar. Lo único, sigo sin saber qué colocar de momento para que no me entren allí. Que parece ser que solo me queda como posibilidad hasta que encuentre los shiaves. No sé cómo pronunciarlo exactamente. El tema de las puertas normales. Es una porquería, la verdad. Es una porquería. Puedo hacer simplemente esta, ¿verdad? Es la única que me queda. Es la del vanilla. También tengo la de jaula. Pero bueno. La del vanilla, ¿no? Springs y Mechanic Park. Yo creo que sí. Fijaros, por aquí he separado piedra. He separado también hierro en crudo. Y también hierro del normal, del hierro cutre. Para... Digamos, para ya empezar a dividir los cofres, ¿no? Vamos a hacer por aquí la puerta de garaje. No sé si por bloques me ocupa el hueco que yo he hecho. Cuatro. Ocupa, creo, la puerta. Cuatro o cinco. Estoy seguro. Aquí hay tres. Tres más o menos. Bueno, ya veremos qué tal queda. De momento voy a empezar a colocar el suelo. Y espero que no me caiga ninguno así de sorpresa, ¿eh? Y creo que estos ya son los últimos de la rampa. Así queda un poquito menos... Haciéndolo de este modo queda un poco menos inclinada. Queda más recta. Tiene menos grados de inclinación. Y claro, la duda es cómo hago yo la puerta. Aquí tendré que tapar todo eso, evidentemente, que he abierto de más. Tengo que colocar la puerta. También me tendré que hacer algún que otro bloque de cemento. Lo que aparte los necesito. Necesito bastantes bloques de cemento para lo que viene siendo la parte de arriba de la campana intractora. Ya veré cómo lo hago porque todavía tengo la duda... A ver dónde están los bloques. Aquí vamos a hacer tres de momento. Todavía tengo la duda de si colocar el bloque directamente o colocar plates. Ya veremos porque a lo mejor el suelo de arriba va a ser entero de pinchos. Puede ser. Aunque me gustaría aprovechar también y usar algún que otro pincho del mod. Pincho no, trampa del mod. Las trampas de cuchillas o las de fuego. Esto ya veremos. Ahora que he puesto la torreta veo que ya no se atreven a venir. Aunque esto, fijaros, lo tocan bastante. O sea, está bien pasarlo a cero. El nivel de interior estaría bien pasarlo a cero. Pero bueno, va 50 segunditos para que se haga el bloque de reclamar territorio. En cuanto se haga, nos vamos a colocarlo. Y coloco el Moonshine ya en su sitio. Que no se ha entrado en mi base. Has sido aniquilada. Vale, bueno. Tenía la duda de si iba a golpear bien o no. O iba a golpear tal vez con el borde. No lo hemos visto. Yo tampoco, ¿eh? Solo lo hemos escuchado. Creo que se ha captado el final. El final de la muerte de las crimen. Bueno, que no se atrevan a venirme a la base de nuevo. Que los reviento. Pero fijaros, esto arriba sería mucho más eficiente. Porque ya estamos escuchando a la siguiente crimen. Que esto vienen ahí. Vienen una tras otra. Bueno, nosotros a lo nuestro ya tengo por aquí el bloque de reclamar territorio. También la pipe. Entonces el primero, el anterior, lo tengo por aquí en el suelo. Creo, si no me equivoco. Lo puse aquí. Sí, sí, está aquí, está aquí, ¿no? Creo. Sí, ahí. O aquí. No me acuerdo exactamente dónde. Pero creo que lo puse por aquí en esta zona. Así que necesito uno que me abarque hacia allá. Hacia aquella zona de allí. Entonces vamos a ver dónde está el límite. Ya sabéis, aquí aparece en verde. Quiere decir que tenemos la zona reclamada. En cuanto aparezca en blanco, clink, cambia. Así que vamos a intentar colocarlo, pero un poquito más centrado. Aquí en el centro. Y tal vez será, pues fijaros, justamente, sí, aquí donde empieza la escalera. Vamos a colocarlo tal vez aquí debajo, sí. Ya que esto es madera. No hay por el ruido. Solo es un segundín. Ya paso. Ya paso, ya paso. Ya se fue el ruido. Vale, ahí está. Ahí deberíamos llegar perfectamente al moonshine para retirarlo. ¿Dónde estás? Aquí. Y me lo llevo, exacto. Vale, tarda poquito en salir. Y el gas tank este sí que lo quería más o menos allí. Tengo que poner luces, ya lo sé. Está un poco oscurito. Y ahora es cuando tengo que poner la pipe aquí. Tal vez no me deja. No me deja. Tía. A ver qué. Next to another power line or generator. O sea, tiene que ir conectado sí o sí a una tubería recta. Es lo que me quiere decir con eso. O what? No lo sé. Como tengo la duda, voy a desmontar también esto. Encilla. Está vaciado. ¿No puedo desmontar? No me digas que no puedo desmontar esto. ¿No lo puedo desmontar? O sea, no me lo puedo llevar, quiero decir. Bueno, voy a hacer una tubería de las rectas. A ver si ese era el problema. Y a ver qué pasa. Venga, perfecto. Por aquí la tubería recta. Me estrenaría que fuese esto, ¿eh? No sé. Es un poco raro. Pero vamos a comprobarlo. La puedo colocar aquí. Tampoco me deja. Vale, entonces, ¿cómo? ¿Qué he visto mal? A ver, dejadme que mire por aquí. Gas tank. Vale, para almacenar. Y distribuir gas. Con los gas cilindres. Connected to machine using gas line pipes. Es lo que he hecho. O no, a lo mejor me he equivocado. He hecho otra cosa. Gas line pipe. Sí, es lo que he hecho. Entonces, allí sí que aparece. Pero ¿por qué? ¿Por qué en ese bloque en concreto y no otro? ¿No? Es un poco extraño. Queda un poco feo. A lo mejor he puesto el tanque al revés. Y sale por aquel lado a la salida. Es lo único que se me ocurre. Porque, no sé, es un poco extraño esto. Ahí sí me deja. Sigue estando... No está como quiero que esté. Aparte, en ese bloque de ahí no puedo colocar nada. O sea que... Es un poco extraño, ¿sí? Y esto ya un poco lo puedo recoger. Madre mía. Pero esto... Esto es un poco extraño, la verdad. Bueno. Moonshine. Ven con papito. A ver dónde estás. Eso me permitiría ahora colocarlo hacia un bloque más hacia allá. Sigue sin ser como yo quiero. Porque yo lo quiero ahí, pegado a la pared. Pero es que... Rayos y retueta, no sé. Va. Voy a hacer otro tanque de estos. Porque como lo voy a desmontar, no sé si me lo va a dar. A ver. Tengo la llave inglesa encima. Está vacío. Así que, a ver. Buena a madera, ¿no? Igualmente no parece que me esté dando nada. Voy a romperle un poco la vida. Suena a madera. Hombre, esto es bastante antiguo. Es del Alpha 15. El hecho de desmontar las cosas con la llave inglesa y que te las den, ¿no? Pero por la duda... A ver qué me da. Una mierda, ¿no? Empty gunstack. Ah, no. Y tiene otro nivel más. Vaya hasta la casa con el gunstack. A la mierda. Tú también. Fuera. Nada, me voy a hacer otro porque esto ha sido un fracaso absoluto. Tampoco, bueno, si es por recursos igualmente... Bueno, en fin, podemos permitiéndonos, ¿no? A ver si lo coloco esta vez bien. Mientras se va haciendo el nuevo gas tank... Vamos a terminar esta cuesta. A ver, porque ahí va a haber una screamer en algún lado. Aquí creo que no me detecta. Que tenga la luz, ¿vale? Estará por el otro lado. Vamos a terminar. Voy a poner aquí estos tres bloques de hormigón también. Eso es. Hormigón, bueno, en este caso cemento por aquí. Y ahora la duda es la puerta. Porque vamos a ver, la tengo aquí. ¿Cuánto ocupa de entrada? Ah, pues sí, me da el tamaño correcto. Esto quiere decir que se abre hacia afuera, ¿no? Que se abre hacia afuera. No quedaría mejor un poco más hacia adentro, tal vez. Dejar cuesta y la puerta, a lo mejor, que os digo yo, por allí dentro, si me dejase, ¿no? Queda un poco elevada. No pasa nada. Sí, claro, porque lo que no quiero tampoco es que los zombies se atasquen aquí en la puerta. Si la pongo aquí, está... ¿Cuánto ocupa de alto? Dos. Sería... Este es el nivel uno. A ver si consigo apañarme. Lo que quiero hacer, que no me sale. Es que se queda elevada, como veis. Hombre, ya queda a nivel de suelo, ¿eh? Venga. Ahí, ahí, ahí. Creo que la voy a poner ahí. No me gusta, ¿eh? Rótala. Si pudiese ser. Pues... Se abre hacia adentro, queda a nivel de suelo. No hay dudas, ¿eh? No hay dudas. Quedaría una rampa aquí un poco extraña. Pero podría tapar por arriba con cemento. Voy a pensarme en un segundo y ahora os cuento cómo lo hago al final, ¿eh? Bueno, ya casi tengo lo de la puerta y la rampa, ¿vale? Me falta simplemente ajustar un par de detalles porque me queda un pequeño espacio entre la rampa y el suelo. Ahora lo intentaré arreglar. A ver si de una vez por todas consigo colocar esto bien, ¿vale? El bloque que usa para donde se sale la línea de gas es ese. Si creo que lo coloqué al revés, como veis por aquí, hay el bloque como que sobresale hacia afuera más. En cambio, si lo pusiese al revés, sí que me quedaría justamente pegado, ¿no? Entonces, como lo quiero en ese lado, lo que puedo hacer es simplemente colocar aquí en el fondo el... Aquí está esto. Es que, claro, sigue estando un poco raro porque queda ahí desplazado un poquito y la mesa... Y lo que viene siendo el moonshine tiene que estar pegado a ese bloque o mover tuberías desde este bloque. Entonces, me sigue generando la duda, ¿eh? De dónde colocarlo para que esto quede bien. ¿Verdad? Es que no lo sé. Supongo que lo voy a colocar de momento aquí. Lo colocaría así, pero queda un poco extraño, ¿verdad? Sería lo más práctico para colocar el moonshine ahí. Pero, venga, va. Lo voy a colocar así. Y vamos a colocar el moonshine... ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tengo en el inventario? ¿O qué hice con él? Ah, aquí está, aquí está. No lo veía. Ahora sí que lo puedo colocar así. Sigue estando un poco extraño, ¿no? Pero como tengo una tubería por aquí... Tengo una de las que hace curva, de hecho. De las que hace curva. Que la puedo colocar ahí, efectivamente. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Puedo colocar esto al lado? Sí, le da igual que sea curva, ¿no? Vale, en principio, por lo menos, al menos, ya tengo eso un poquito mejor. Organizado un poquito, solo porque está un poco feo todavía. Pero ponemos esto por aquí. Ahora sí le coloco el cooking pot, el grill y el viker. Y de aquí lo importante es el ron. Así que, bueno, azúcar tengo en la... Tengo allí en el cultivo. Tengo que preocuparme por eso. Voy a colocar por aquí el vacío. Que ha sido la 21. No tarda mucho en llenarse, ¿eh? No está mal, no está mal. Y nada, voy a terminar la puerta, ¿eh? Que me queda ya un... Nah, un... Enseguida os la enseño. Vale, pues esto ya está. He modificado un poquito ahí la salida por aquel lado. Al final no hubiese hecho falta. Al principio pensaba que sí, pero no ha hecho falta porque la broacía dentro. Antes la abría hacia afuera, entonces sí que hacía falta. La había colocado un poco mal. Vale, voy a dejar la puerta ahí. Tendría que tapar simplemente la parte de arriba. Le puedo colocar simplemente por aquí bloques. ¿Cabremos ya con la moto por aquí o no? No le he colocado demasiado rápido este bloque, ¿eh? Supongo que sí que quepo con la moto porque como que son dos bloques de altura. Igual no, ¿eh? Igual estoy viendo que no quepo por aquí. Así que tendría que colocar otro tipo de bloque o cambiar esta rampa de nuevo. Y volver a colocarla como estaba la rampa que es más estrecha. Yo creo que sí. Así que por aquí, bueno, para que lo veáis simplemente irá el techo de hormigón, evidentemente. Incluso este de aquí también, sí. Todo esto lo colocaré de hormigón, así es. Para que estemos un poco protegidos. Cuidado. Ah, me cancha. Si he colocado una ahí donde no hay ese yo. ¿Por qué no me deja quitar el bloque? Si quito esto... ¡Eco! Así de rápido, fantástico. Vale, y esto por aquí, ¿vale? Pues iré colocando por aquí techo de hormigón. ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué poca puntería tengo colocando bloques, eh! Colocaré aquí el techo de hormigón para dejar esto ya cerrado. Eso es. Y nada, vamos a continuar. Ya nos queda poquito. Tengo que ahora ponerme con lo que viene siendo la defensa. Cuidado, tapa, porque ahora no me quedan bloques. Tengo que terminar también la defensa, eh. Me quedan muchas cosas por hacer en la defensa. Sobre todo que sea, ya veis, como la torreta que sea autosuficiente, eh. Que al menos gran parte del daño se lo lleven por... Vamos a hacer unos cuantos, que me harán falta para después. Se los lleven por la defensa en sí. Y no solo yo golpeándole, sino que haya las torretas, que haya pinchos, que haya tal vez postres eléctricos. Es mucho trabajo aún. Pero bueno, tengo todo el día 35 por delante para hacerlo. Aunque ya lo veréis eso para el siguiente episodio. ¡Oh, yeah! Vale, no queda perfecto. Aquí queda un pequeño borde. Aparte ya sabemos que esta puerta tiene su pequeño... Ahora puedo mejorar un poco más, ¿no? Con hierro. No es de los más resistentes del mundo. Pero ahí está de momento, ¿vale? Ya la cambiaremos. La rampa pues llega hasta aquí. Le he hecho también este suelo de hormigón. De hecho, le faltaban dos bloques. Aquí tengo ya por colocar. Lo voy a terminar ya que estamos. Ponemos el techo o suelo, como lo quieras ver. Depende de dónde vengas. Me casi la hostia. ¿Qué pasa, Skrimer? ¿Por qué no has bajado la torreta? Esta la tenía preparada para ti. Creo que se ha quedado afónica tanto a gritar porque la he ignorado vilmente hace un rato. Y no has llamado a nadie. Perfecto. Pues eso. Queda esto así más o menos. Está un poco todavía por... Por... Refinar, ¿no? Refinar los detalles. Está todavía esto un poco feo. Pero por lo menos esto, que es lo más importante, ya está hecho. Evidentemente, aquí me hacen un boquete por el lado y me entran por el lado, ¿no? Me queda reforzar bien la entrada. Pero así ya cuando tenga que entrar o salir, con la moto, por ejemplo, lo podré hacer más tranquilamente. Y no como me pasó otra vez que con la escalera esta, pues me dieron una paliza. ¡Qué madre mía que paliza me dieron! Vale, pues hecho eso, ya os digo que lo siguiente será trabajar en la defensa. Sustituiré todo este suelo. Que de hecho han golpeado el suelo, fijaros. Cuidado que me caen en la cara, ¿eh? Han golpeado este suelo. Pues los cambiaré todo y los pondrían que sea pinchos de... ¿Ahora puedo salir o no? Sí. Yo puedo salir agachado, ¿verdad? Por eso se cuelan los perros, ¿no? Perros. Algo podría hacer para arreglarlo, ¿eh? Poner aquí tal vez una verja o algo, ¿no? Una valla pegada a este bloque. No, no me va a dejar poner una valla pegada a ese bloque. Bueno, no lo sé, no lo sé. Igualmente, chicos, vamos a terminar por aquí este episodio, ¿vale? Del viernes, evidentemente. La horda no la vamos a hacer en directo en esta ocasión. Ya os digo, básicamente, porque no estaré... Pues con el ordenador no podré grabarlo. Así que tengo que dejar estos episodios ya grabados con antelación. Espero, chicos, que me perdonéis. Pero no pasa nada. La semana que viene sí que tendremos directo. Espero que os hayáis divertido, que os haya gustado el episodio. Si es así, dejad un like. Si os habéis llegado hasta este punto y sois nuevos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego, FamiliU. ¡Gracias! ¡Gracias!